Uuuuh, tocadicho A ver, yo tengo un trastorno emocionativo compulsivo Entonces yo, no, en el original no lo quiero perder Pero entonces, yo lo primero que hago es darle al botón de derecho Ahora copio, me quedo en una carpeta Para trabajar con la foto, y no en el original ni lo toco, me lo olvido Fotillos para trabajar, sí, sí, pero así es más cómodo Y ahora, me lo copio, o sea, me lo abro con Photoshop de toda la vida Si, por tenerla, pero yo tengo un disco duro que no tengo y no he controlado la foto Y yo cuando tengo que trabajar con la foto, me la copio el disco duro y ya empiezo a trabajar Y yo ya estoy tranquilo, porque en el original no lo voy a perder nunca En la foto no debe guardar la foto Como guardar a cualquiera, así como cualquier programa, tú puedes guardar una copia con otro nombre ¿Cómo lo hago? ¿Archivo? ¿Guardar cómo? Esto lo digo que sí Vale, quiero guardar una copia Archivo Archivo, guardar arco.com Y le pongo el nombre que yo quiero Y le pongo lolito Me pide en el formato porque lo estoy guardando en el jpg Lo voy a guardar con el tamaño máximo La calidad máximo No voy a perder calidad porque si quiero que lo calidad La hemos liado Vamos a ver. Ahora, aunque yo, bueno, no es la calidad, a tope, 12, no, 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 tirada de tirado, ok, a tope, ok. Ahora, dile que sí, ya está. Sí, porque para ver si hay en su faro nuevo para instalar los drivers, eso no lo hace, busca actualizaciones y cosas así. Para que funcionen mejor las cosillas. ¿Qué es lo que? No. 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 ¿Dónde está? No Ahora Para trabajar con más seguridad todavía Yo como tengo un trastorno obsesivo compulsivo Tengo que hacer un problema Me lo he dicho al psiquiatra que lo voy a hacer Y voy a decir que no Trastorno obsesivo compulsivo A tener 20 copias de seguridad Para no perder la foto No vaya a ser Que pierda la foto Le damos una copia de la foto Luego una copia de la copia No vaya a ir Entonces todo tiene un límite Cuando hace una copia está bien Cuando hace cinco copias pues ya Bueno Para trabajar con la foto Lo que te dije Tú tienes una capa de fondo Dale La capa Ya está Tú tienes la capa bloqueada por defecto No me voy a abrir la foto ¿Vale? Entonces yo lo que hago Lo primero que hago es duplicar la capa Por si me la cargo algo Por si yo hago modificaciones ahí Ya me la ha cargado Lo que hago es duplicar la capa y trabajas sobre una copia de la capa Y la original a la de la ahí Por si me la cargo Siempre la de la de la ahí Que también tengo una copia de la de la cibo Por si me la cargo Lo puedo recuperar la de la cibo Que abrió la otra vez Pero no Bueno Ahí más anónimo me ha pasado ¿Te acuerdas de que no me he cargado una más foto? Claro, bueno Menos, menos, menos Menos, menos Menos, menos Cuando no va a hacer esa cosa Entonces Voy a duplicarle a la capa Ya le hago doble Digo clic con el rederezo Sobre un redere de la capa Y le doy duplicar Duplicar Y le puedo poner un nombre si quiero Pero le voy a dar sin nombre Ok Y ya puedo empezar a trabajar Todo esto puedo empezar a trabajar Todo esto puedo empezar a trabajar